Muy buenas, aquí voy a enseñar la flor que se está abriendo en mi cactus de navidad como veis todavía no está totalmente abierta pero está en ello ya haré un vídeo cuando esté totalmente abierta como veis está cargada de flores y ahora voy a enseñar un poquito todas mis plantas como veis aquí tengo una mesa donde tengo casi la mayoría cactus de navidad aquí tengo un engrandaderito con un par de esquejes de ficus aquí tengo mi orquídea falenopsis mi bonsai ficus retusa el olmo el olmo chino ahí tengo el pascuero o flor de pascua aquí en esta enredadera tengo una yedra enredada prácticamente llega hacia arriba y la flor de la pasión aquí arriba tengo una planta la verdad que no sé su nombre echa unas flores así como violeta en color rosáceo florece muchísimo lo que pasa es que la flor dura muy poco dura entre uno o dos días pero es muy bonita muy peculiar tiene como unos pelillos en su hoja no sé si lo podéis apreciar parece que sí es diferente muy bonita bueno por aquí tengo a mini pente que está espectacular por aquí podéis ver que están secando algunos jarros eso es normal pero trae millones de jarritos nuevos un montón un galancheo tengo por aquí en esta esquina para que no le de mucho el sol y el experimento como enseñé en uno de los vídeos anteriores bueno en esta balandilla tengo mi jazmín que todavía sigue echando alguna que otra flor ya menos por el tiempo en el que estamos por aquí tengo una hierba buena que no está en muy buenas condiciones pero bueno está echando por ahí nuevos brotes que tendré que volar por aquí tengo milionaeas está empezando a invernar como veis que se amarillean rojas y después se van poniendo negras hasta que mueren eso es totalmente normal bueno seguimos por aquí por aquí tengo mis dos plantones para hacer bonsai limoneros y la acacia y ya por aquí tengo mi castacia mi suculenta jardinera y otra hiedra empezando a enredarse en esta en esta reja bueno esto es todo os dejo con una imagen de la mesa donde suelo hacer los vídeos y tengo la mayoría de mis plantas bueno esto es todo un saludo hasta luego